pastoruri la ruta del cambio climático hoy 29 de julio del año 2019 huiracocha perú travel de la ciudad de guaras los invita a conocer este bello lugar de la cordillera blanca pastoruri no 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 La ciudad de México La Baja Perú, país de mil maravillas, un lugar único e inigualable. Perú, país de mil maravillas, un lugar único e inigualable. Perú, país de mil maravillas, un lugar único e inigualable. Perú, país de mil maravillas, un lugar único e inigualable. Perú, país de mil maravillas, un lugar único e inigualable. Perú, país de mil maravillas, un lugar único e inigualable. Perú, país de mil maravillas, un lugar único e inigualable. Perú, país de mil maravillas, un lugar único e inigualable. Perú, país de mil maravillas, un lugar único e inigualable. Perú, país de mil maravillas, un lugar único e inigualable.